Por que yo no quiero vida de oficina Por que decía que yo aquí no lo valía Joder que puta la hipocresía Ahora todos esos se encuentran al lado mía Por que yo no quiero vida de oficina Por que decía que yo aquí no lo valía Joder que puta la hipocresía Ahora todos esos se encuentran al lado mía Tengo una lista llena de convenios Que vienen corriendo si tos tienen frío Ten cuidado si tocas a uno de los míos Aquí no corremos si se forma un lío Tengo la cabeza llena y agotada Pero no puedo evitarte la mirada Pero ya no me haces nada Porque ahora tengo una vida insana Entiendo martes con la música no sueno raro Tapando bocas del aceite y solo de un disparo Mi mente es única, tu túnica yo ya la apago Con el fuego de mi ego me prendo y deshago Y me deshago solo con cantar La música pa' mí es algo vital Tú solamente te pones a hablar Te juro mamá lo voy a lograr Ahora todo eso quieren invitar Son mis amigos cuando estamos arriba Pero yo sé que no van a llegar Porque el karma dura toda la vida Porque yo no quiero vida de oficina Porque decía que yo aquí no lo valía Joder que puta la hipocresía Ahora todos esos se encuentran al lado mía Y ahora solo quiero saber Porque yo no quiero vida de oficina Porque decía que yo aquí no lo valía Joder que puta la hipocresía Ahora todos esos se encuentran al lado mía Y ahora solo quiero saber ¿Por qué le dan tanta vuelta? Ya no encuentro a mi ser Porque soy de otro planeta Me lo mueve en el club La llevo para el hood Y ese culo es sobrenatural Estoy loco for you Baby no eres mi pro Ahora mismo solo pienso en volar Porque yo no quiero vida de oficina Mal que decía que yo aquí no lo valía Joder que puta la hipocresía Ahora todos esos se encuentran al lado mía Porque yo no quiero vida de oficina Mal que decía que yo aquí no lo valía Joder que puta la hipocresía Ahora todos esos se encuentran al lado mía Chau Chau